¡Hola! ¿Cómo están todos? Mañana 11 de mayo a las 17 horas vamos a estar en el Parque Las Tejas en el evento Hablemos de Todo. Exactamente, vamos a compartir escenario con los Totora y con Planeador B. Y además de nuestro show vamos a estar hablando un poco sobre bullying, un tema que nos afecta a todos. La entrada es libre y gratuita. Los esperamos a todos. ¡Chau!